Aquí donde estamos ubicados, en la Plaza Italia, una de las mejores plazas y más bonitas que tenemos aquí en la provincia de Mendoza. Y vamos a hablar con el Secretario de Turismo y Cultura de Capital, vamos a hablar con Felipe Rinaldo, porque se pone en puesta, puesta en marcha, digamos, esta nueva fuente. En realidad ya es nueva ahora con todo lo que han realizado, muchos trabajos que se han realizado en todo este tiempo y se serán presentados en el día de hoy. Tal como vos decís, más o menos ha llevado tres meses de obra. La idea lleva más tiempo ya, obviamente, cuando el Consulado de Italia y Fonditalia se reunieron con Ulpiano Suárez y nos traían la propuesta de generar una representación de la Divina Comedia del Dante en esta plaza, su plaza, digamos, la nuestra, la de todos. Y bueno, ahí se trabajó sobre el proyecto, Orlando Leites es el artista que trabajó sobre esto y hoy en día ya tenemos una nueva fuente aquí en nuestra Plaza Italia que esta noche queda formalmente inaugurada. ¿Qué se ha intentado establecer justamente lo que están observando los mendocinos en imágenes? Bueno, en realidad el artista le puso todo por amor. Es uno de los últimos versos de la Divina Comedia y está representado el infierno, el purgatorio del paraíso. Ahí vemos los personajes en la fuente. La fuente hoy en día quedó con 85 metros cúbicos de agua. Tiene representación de lo que son estos momentos de la Divina Comedia. Hay más de 140 picos que van a... Voy a dar mucho detalle, lo van a ver esta noche seguramente, pero hay más de 140 picos que generan bruma, efecto torbellino. Bueno, ha quedado hermosa la fuente. Anoche estuvimos probándola con el equipo y la verdad que es un elemento ornamental más que tenemos en la ciudad y que vecinos y turistas van a poder disfrutar a partir de esta noche. Creo que se están haciendo bastantes cambios en toda la plaza en sí, no solamente en la fuente. El equipo de infraestructura del municipio ha trabajado fuertemente para dejar en condiciones toda la plaza a sus alrededores, porque algunas calles se han repavimentado, se ha cambiado la pintura vial también, algunos cordones. Bueno, se ha restaurado también parte de las acequias con la piedra bola típica, algunas baldosas también que se han cambiado. Bueno, el equipo de restauro del municipio ha estado trabajando sobre las esculturas de las fuentes menores, que también tiene la plaza, una reforestación. Y acá vemos el equipo del municipio trabajando a full para dejar impecable la plaza, que esta noche podamos disfrutar todos a partir de las 20.30. 20.30 entonces es la cita, invitamos a todos los mendocinos. Están invitados todos los mendocinos y los turistas que estén en nuestra ciudad y que estén viendo el canal. Vamos a tener una intervención artística también con elencos nuestros de aquí de la ciudad de Mendoza. Y una gran sorpresa al cierre que me pidieron que no lo diga, porque bueno, es una sorpresa. Así que están todos más que invitados.